Un día malo muy serio, con un poco de emoción, me digo si llevo a viejo, no me quise por favor. La batallar contra el tiempo, siempre el tiempo la agarró, con raíz de mi pensamiento, suplicar con comprensión, pedir que se llevo a viejo. No me olvides por favor, si ves que sueño, y pierdo seguridad. Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar, que tuvieras la vieja mano, que te enseño a caminar. Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor. Dice de que yo no me veo, un grado de un trabajador, por eso si llevo a viejo, ayúdame por favor. ¡Vejo! ¡Vejo! Y te peleo sin razón, si ves que soy terco y necio, cuando el tiempo me cambió. ¡Vejo! Recuerda que tú de niño, era más de coquillo. ¡Vejo! 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 ¡Vejo!